Este corrido se va hasta la Huacana, Michoacán, compadre, frente a las cabras de compa Paco De mis composiciones, dice así, compa Leo Salí bueno pa' champear, de este morro hay potencial No ocupé de mucho esfuerzo para salir adelante Los negocios se me dieron porque yo salí a buscarle Allá en Michoacán, señores, es donde empezó el desmadre Diecinueve era mi edad cuando empecé a disparar Y aunque me miraba el morro alcalde supe atorarle Hubo quienes se pasaron porque no podían pararme Situaciones de esta vida y decisiones muy grandes Amistades disfrazadas como amigos de verdad No te ocupas a ver mucho pa' saber por dónde van Sé que el menos te lo esperas, la traición viene con ellos Me toco vivir de todo, a mí que me van a contar Solo porque me vencer y yo me quieren intimidar Si el muchacho es muy tranquilo, pero no confundan eso Si respetan, yo respeto A toda la raza de Michoacán, mujer ¡Ajoy! ¡Se va, compa Flash! La familia es prioridad Por ellos puede fallar Cuento con un gran respaldo que siempre brinca al instante Ese es mi carnal y el pifas que nunca sabe racarse En las buenas y en las malas ha sabido acompañarme Hombre serio de palabra, no me gusta hablar de más Le doy la mano al amigo, me conocen como el Flash Nacido allá en la Huacana y en California radico Me toco vivir de todo, a mí que me van a contar Solo porque me vencer y yo me quieren intimidar Si el muchacho es muy tranquilo, pero no confundan eso Si respetan, yo respeto